¡Qué raza! Me entró el hambre bien macizo y encontré acá este local de tortas. ¡Machen esto! Aquí me están preparando una torta de pavo, acá una de bistec, hay una de una hamburguesa. ¿Y esa de qué es, Carlos? ¿La del medio? Esta es... Esa es chuleta. Ahí nomás. Y lo chido es que acá les encontré saliendo del túnel. Este es el túnel de 16. A la derecha, en corto, aquí están mis compas. Por si quieren caerle acá a consumirles, gente. Yo, la neta, por aquello de la dieta, me pedí... Ah, para que te vean. Yo me pedí una torta de pavo y una hamburguesa, la neta. Es que no he comido nada en todo el día, gente. Y traigo un hambre de perro, pero el perro se ha abandonado en la calle. Gachote. Y pues acá mi compadre. Se la rifa a mi padre. Le pone dedicación a lo suyo. Y acá está mi compadre también. Bien entrado. Yo acá grabándolo, ¿no? Soy el típico vato que llega hacia los restaurantes. Ah, guay, te vas a ver lo que estás comiendo. Nada, pero sí cáñale, gente. Cuando tengan chance. Cáñale. Díganle, el día es que me dijo que viniera. Diarre. Descuento. ¿Se creen lo cierto? Eh, guay, chino. Lo chido es que sí la dan bien surtidota, gente. O sea, si le echan carne con ganas. Ese es de bistec. Esa es la otra que no me acuerdo, pero esa es la de pavito, ¿ven? Y mis compas tienen de todo. Tienen tacos, hamburguesas, barbacoa, burritos. De todo, pero ya en temprano. Ahorita es que ya llegué tarde y ahorita pues ya casi no tiene nada. Abren los... ¿Cuándo abres, carnal? De jueves a domingo. De jueves a domingo. Como de tres de la tarde, nada más, ¿no? A once. De tres a once. Pues ahí está, gente. Por si me quieren caer. Saliendo del túnel de la edición de septiembre en corto. Bien. Aquí está. Qué raza, guay, chen. Todo lo que me ha hecho el de tiar. Ese es... ¿Cómo se llama eso? Eh, tacos de buche, carnal. Tacos de buche, raza, guay, chen. Y todo lo que llevo ahí allá. Uy, papá. Por eso tengo esta panza, gente. Miren más. Esta pancita. Es que me encanta comer, guay, chen. Se ve rico con ganas. Miren más. Cáiganle. Por eso estoy gordo, gente. Guay, chen. Y yo aquí ya estoy viendo a las bicicletas para enflacar. Pero la comida no me deja, pues. Ah, se crea, no le hace. Soy correcto feliz. Ángel. ¿Eh? Mmm. Es conmigo. Mmm. Ya. Ya. Miren, que no es la boca. Está bien bueno. Suadero, ¿ah? Sí, no. Uy. Uy, qué. La verdad es que era ese el pastor. Está bueno. Se ha recomendado, gente. Mira. Chequen esto, nada. Está bien bueno. Gracias, carneto. ¿Qué está, carneto? Chido. Mucha vida, mi rey. Gracias por todo, eh. Andamos a la orden. Un gran provecho, carnet. Gracias, mi rey. No me echamos. No me echamos. Arre. No me echamos. Gracias.